Algunos monarcas y líderes han sido el punto central de la fascinación y de controversia desde que la humanidad posee gobernantes. Algunos de ellos han pasado a la historia como líderes despiadados, que no dudaron en aplicar castigos severos e inhumanos a sus enemigos e incluso a su mismo pueblo. La reputación de estos líderes fue, sin duda, una de las más deplorables y se ubicaron en la lista de los gobernantes más infames de la historia. Falaris. En el siglo VI a.C., fue tirano de Egrillento, lo que hoy conocemos como Sicilia. Falaris disfrutaba asando sus enemigos dentro de un toro de bronce lleno de fuego en su base, que fue conocido como el toro de Falaris. Las víctimas eran cocinadas vivas y sus gritos se asemejaban al bramido de un toro, lo que Falaris disfrutaba inmensamente. Pero como la vida da vueltas, Falaris fue quemado en su propio toro por sus enemigos en el año 554 d.C. Calígula. Era un joven emperador romano que no superaba los 28 años de edad al momento de su muerte. Los historiadores lo describen como un hombre con grandes perturbaciones mentales. Mandaba a azotar, en incluso a matar a cualquiera que hiciera algo con lo que no estuviera de acuerdo. Centenares de ejecuciones sin ningún tipo de razón, fueron generando el descontento de sus allegados en el poder. Disfrutaba enviando a personas para hacer comidas por leones en las arenas del gran circo romano, y como muestra de su gran desequilibrio mental, Calígula nombró cónsul de Roma a su caballo incitatus. Las acciones irracionales del emperador desencadenaron una serie de conspiraciones en su contra, hasta que finalmente se llevó a cabo su asesinato, en un complote entre senadores y la guardia pretoriana. Nerón. El emperador romano Nerón y su imagen tocando la lira mientras Roma arde, es una muestra clara de la tiranía de este emperador. Nerón fue el gestor de la gran persecución de los cristianos, a los cuales asesinaba y masacraba sin piedad, incluso, ordenó la ejecución de su propia madre y hermanastro. En junio del año 68, después de Cristo, el Senado declaró enemigo público a Nerón, así que la guardia pretoriana que había sido sobornada, captura a Nerón y le obligó a suicidarse a sus 30 años de edad. Atila. El rey de los unos utilizó tácticas despiadadas para lograr el cumplimiento de sus metas políticas y militares. Su crueldad y fiereza le creó una reputación y temor en todos sus enemigos, incluso el gran imperio romano le temía. La leyenda cuenta que por donde pasaba su caballo, ya no crecía la hierba. Muere en el 453. Los relatos cuentan que tras los festejos de celebración de su última boda, sufrió una grave hemorragia nasal que le ocasionó la muerte, y otras versiones aseguran que su mujer lo asesinó con una daga. Lo que sí fue un hecho, es que los unos y su vasto imperio se destruyó después de la muerte de este sanguinario líder, que saqueaba y destruía todo su paso. Yang Wang. Fue un emperador chino de la dinastía Sui. Gobernó del 604 al 618, consiguiendo el trono asesinando a su propio padre. Reclutaba a la fuerza campesino sin ningún tipo de entrenamiento militar, los cuales servían como primera fila en las batallas, donde eran masacrados sin piedad por sus enemigos. Es considerado uno de los peores emperadores que ha tenido China. Fue asesinado por miembros de su propio séquito. Gangis Khan. Fundador del primer imperio mongol. Fue un carismático y sanguinario líder que fue capaz de exterminar poblaciones enteras, y una de sus grandes conquistas dentro de su expansionismo fue en la población de Mer, situada en Persia, en donde masacró a más de 700.000 personas. Este líder destruyó ciudades enteras sin ningún tipo de compasión, en su afán de expandir el imperio mongol. Se le atribuyen más de 5 millones de muertes mientras estuvo a cargo del imperio, y algunos historiadores aseguran que sus víctimas ascienden a más de 50 millones. Gangis Khan murió en 1227 mientras atacaba una ciudad china, aunque la causa no está clara. Hay varias versiones de su muerte, algunos aseguran que fue causada por una caída de su caballo y su salud se deterioró desde ese momento, así como hay otras versiones en las que su muerte fue causada por alguna enfermedad como tifo o la plaga. Ibrahim I. Fue sultán del imperio otomano desde 1640 a 1648. Conocido como el loco, llevó a su imperio a la ruina. Encerraba y asesinaba a los posibles herederos al trono que pudieran hacerle sombra. Algunos rumores indicaban que algunas de sus muchas mujeres le estaban siendo infiel, y este ordenó matar a todas las mujeres de Suarem. Alrededor de 280 mujeres fueron ahogadas durante ese episodio de celos. Vlad Tepes. Vlad, el empalador, es el personaje histórico en el que se basa la leyenda del conde Drácula. Su gran crueldad le creó una fama que trascendió la historia, tan es así que se convirtió en un símbolo irreferente en el género del terror. Disfrutaba enormemente el empalamiento de sus enemigos, pero también implementó métodos de tortura realmente aterradores, entre ellos se encontraba la extracción de los ojos, estirpación de narices y orejas y la castración entre otros. Murió en batalla y su cabeza fue enviada al rey otomano. Iván el Terrible. Iván IV fue apodado Iván el Terrible, zar ruso que se caracterizó por su maldad, cuando fue pequeño sufrió infinidad de torturas por parte del gobierno de turno en manos de los bollardos. Este periodo marcó una huella en su psiquis y se convirtió en un ser oscuro y con gran ánimo de venganza. Supremamente desconfiado, a la menor sombra de duda frente a un individuo o individuos, Iván no dudaba en asesinarlos inmediatamente. Su jefe de gobierno fue dado a comer a los perros y eliminó a las principales familias y terratenientes de la época. Tenía ataques de ira, a los cuales, todas las personas a su alrededor temían, y en uno de estos episodios de ira mató a su propio hijo. Su reinado fue de terror, gobernó con mano de hierro y no dudó en asesinar a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con él. Sufría de sífilis y trató de curarla con la utilización de mercurio, que es altamente tóxico, lo que generó su muerte. Ranabalona I. Es sin duda la reina más loca de la historia. Reina de Madagascar de la dinastía Merina, asesinó todo el linaje y familiares de su esposo para poder convertirse en la única heredera al trono. Expulsó a todos los extranjeros y comenzó una campaña de asesinato de los cristianos. Sus métodos de tortura cruzaron fronteras e hicieron de ella una mujer a la cual todos temían. Se rumoraba que hacía gran cantidad de experimentos con los prisioneros, aproximadamente 150.000 cristianos fueron asesinados en su reinado. Yosif Stalin. Fue el gobernante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del Partido Comunista de la Unión Soviética desde mediados de 1920 hasta su muerte en 1953. Se convirtió en uno de los dictadores más irracionales del siglo XX. Durante su tiempo en el poder instauró un régimen del terror, exterminando pueblos enteros y quitando todas las libertades a los ciudadanos. Adolf Hitler. Este psicópata y asesino es el responsable de la muerte de más de 21 millones de personas en Europa y el mundo entero. Gobernante de Alemania desde 1939 a 1945. Entre sus despreciables acciones se incluye el genocidio de judíos en el holocausto. Murió en su búnker cuando decidió suicidarse, viendo inminente la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Algunos rumores aseguran que Hitler no murió ese día en su búnker y que escapó a Suramérica, específicamente a Argentina, donde vivió sus últimos años, gracias a sus conexiones y aliados en la dictadura de ese entonces en el país suramericano. Estos han sido algunos de los gobernantes más infames y destructivos de la historia. Esto no quiere decir que son los únicos. Han existido cientos de líderes que han abusado de su poder, ocasionando gran sufrimiento a un gran número de personas. Incluso, aún en día, existen gobiernos dictatoriales y represivos en todos los rincones del mundo y Latinoamérica no es la excepción.